Fanor Avendaño es el candidato oficial para correr en estas elecciones. Si al Consejo Supremo Electoral les regresan la personería jurídica, dijo Julio González, coordinador del Partido de Restauración Democrática. Efectivamente, nosotros estamos preparados para ir a esta fiesta cívica si nos regresa nuestra personería jurídica, que sin motivo alguno no nos fue quitada. No nos han respondido ninguno de los dos recursos, pero nosotros creyendo en que el Consejo Supremo Electoral va a actuar pegado a derecho, estamos preparados con nuestros candidatos a todos los niveles. Con la fórmula presidencial, ya es conocido que el doctor Fanor Avendaño aceptó ser el candidato del PRD y estamos preparados con los diputados departamentales, nacionales y parlacen, que vamos a trabajar ya las ubicaciones correspondientes, las posiciones por departamento y nacional que se van a dar a conocer. Nosotros ocupamos un mecanismo rápido, práctico, que pasa por la Comisión Política, de la Comisión Política de la Junta Directiva Nacional y luego al Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde está representado por todo el país los diferentes presidentes departamentales, que son los que terminan aprobando los distintos cargos de elección popular. González espera que el Consejo actúe apegado al derecho para retornarles la personería jurídica. Creemos que el Consejo va a actuar apegado a derecho. No hemos cometido ninguna infracción a nuestros estatutos y por lo tanto se nos tiene que regresar nuestra personería jurídica. Nosotros desde que estábamos en la coalición habíamos propuesto tres nombres y al final se había dejado al licenciado Miguel Mora. De esos tres estaba el reverendo y estaba Fanor. Al ser electo Fanor, entonces queda Fanor ahora corriendo en la casilla del PRD. Noticias 12, Darlene Tellez.